Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Juguando Victoria 2. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo va todo? Vamos a jugar a este hermoso juego el cual nos permite recrear eventos geopolíticos que pasaron en el 1800 y el comienzo del 1900. Ahora, ¿con qué país deberíamos jugar? Seamos honestos, ya saben con qué país voy a jugar. Estoy haciendo esto por el clickbait, ni más ni menos. Vamos a jugar con Irán, caballeros. Sí, y vamos a conquistar una buena cantidad de territorios. Y quién sabe, hay un territorio que de verdad me gustaría conquistar para hacer más clickbait incluso. Pero eso sí, antes de todo, mis buenos amigos, como siempre, Paradox Empire. ¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Como siempre, la situación inicial no es muy buena, economía mal, país incivilizado, ya saben, lo típico. Pero, sinceramente creo que esto va a salir un poquito mejor. Simplemente subimos los impuestos, como siempre tienen que ser, hay que saquear a la población, el gasto militar, las tarifas, por el momento así está bien. Ponemos burocratas o intelectuales. ¿Cuántos intelectuales tenemos? 0,97%. Tal vez deberíamos ir primero por intelectuales. Ah, qué sé yo. Un momento, ¿tenemos cristianos en nuestro país? Creo que hay que empezar esto de una manera épica. Tal vez con un causus belli, quién sabe. ¿Macran, tal vez? ¿O Calat? No, lo que voy a hacer es esperar a tomar una de las tecnologías que me permiten ganar puntos de investigación cuando conquisto cosas. Sí, voy a esperar a esto. Por lo que estoy viendo, los estados kurdos se unificaron, así que, bueno, vamos a tomar el resto de Tabriz y luego el Uristán. Se me ocurrió una excelente idea para molestar a los otomanos, o los turcos, como les quieran decir. Resulta que ellos también tienen que adquirir territorios de botán. Decidí que lo mejor que podía hacer era rushear e intentar básicamente ocupar todos los territorios que pueda para obtener la mayor cantidad de warscore, lo cual sí, funcionó totalmente porque yo tengo 100% de warscore. Además de obtener mis territorios cores, también los estoy haciendo un títere. Y al hacer esto, estos tipos de botán ya no están en guerra con los otomanos, por lo tanto acabo de evitar que los otomanos recuperen sus territorios, mientras que yo los tengo ahí totalmente felices. Interesante, acaba de ocurrir este evento. El rey y yo. Básicamente un rey de un país extranjero europeo, probablemente Reino Unido, han tenido una discusión y básicamente la reina está intentando convencer al Shah, ya saben, el rey de Persia, de eliminar la esclavitud. Vamos a eliminar la esclavitud porque sinceramente es un sistema terrible. Ya saben, los esclavos no pagan impuestos. Si queremos saquear a la población tenemos que hacerlo bien. Y ya podemos tomar esta tecnología de acá. ¡Qué bien! Con esto ya podríamos empezar a ganar puntos de investigación cuando conquistamos cosas. Y luego de tomar esa tecnología vamos a conquistar Macran, Tiny Conquest y como pueden ver ya tenía el ejército preparado por acá. Y ahora que lo pienso conquistar Sindh no estaría nada mal tampoco. Sí, ya logré conquistar Macran. Y también logré hacer un caos o vele contra Sindh. Y sí, como pueden ver Sindh está totalmente ocupada. Pero no se preocupen porque ahora mismo van a dejar de estar ocupados para simplemente dejar de existir. Como pueden ver, la verdad el imperio se está expandiendo bastante bien, pero tengo una idea. Vamos a conquistar Kuwait, como hizo Irán. Bueno, obviamente fue Irak, pero ya entienden. Irán, Irak, suena similar, así que más o menos es lo mismo. Y luego de decir eso, hice que todos los árabes en el mundo se enojen. Vamos a hacerlos un pequeño títere. Creo que este es el momento perfecto para atacar a Kalat. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, porque su único aliado, Afganistán, como pueden ver está ocupado atacando unos cuantos nómadas del norte. Así que simplemente vamos a empezar a mandar unas cuantas tropas por acá. ¡Oh, miren esto! Tenemos una decisión. En viajar a Europa. Lo que hace esta decisión es darme prestigio, bastante bien, pero más importante, puntos de investigación. Y hizo un caos of failure contra Afganistán. Acá, declarar guerra. Y vamos a tomar el territorio de Afganistán del sur. Acá va a ocurrir otro evento llamado la Era de Plata. Pero aún más importante podemos apretar esta decisión de acá. Básicamente nos da incluso más research points, lo cual es buenísimo. Y obviamente lo vamos a tomar. Hoy también tenemos otra decisión más. Establecer el Dar al Funun. Afganistán me daría la paz. ¡Ay, miren qué bien que se ve! Me cansé un poco de que los tipos de Oman tengan un pequeño puerto en mi país, así que... Hice un caos of failure para tomar el territorio de Baluchistán. Bueno, básicamente el puerto. Y sí, técnicamente están friendly con Reino Unido, pero yo estoy en la esfera de Reino Unido, así que supongo que no me van a atacar, ¿verdad? Disculpa, ¿qué le pasó a Egipto? ¿Qué es esto? Oman ya me estaría dando la paz y podemos adquirir una buena cantidad de territorios. Básicamente unos cuantos puertos. Y ahora vamos a terminar Afganistán. Kaosuveli preparado, medium conquest y mandamos las tropas. Miren qué fácil que es. Y con la conquista de Afganistán hemos ganado una gran cantidad de puntos de investigación. Puede tomar la última tecnología que necesitaba y nos podemos occidentalizar. Vagones al oeste. Y ya somos la décima potencia, bastante bien. Oh, sí, es verdad que con Persia siempre ocurre este evento. Una nueva capital para una nueva Persia. Bueno, resulta que como nos occidentalizamos podemos elegir una nueva capital. O dejar la misma, lo que uno prefiera. Personalmente voy a cambiar la capital a Tabriz. Más que todo porque Tabriz es una provincia que tiene, si no mal recuerdo, acá, como lo podemos ver, carbón. Vamos a hacer la capital una provincia con carbón. He decidido hacer un Kaosuveli contra el Imperio Otomano. Su único aliado, Rusia, no está en muy buenas condiciones. Vamos a ver, vamos a tomar Bagdad por el momento. Y pregunta, ¿puedo llamar a mis aliados, los británicos? Eh, esperemos que sí. Acá los voy a llamar. Si se meten, mejor. Y lo logramos. Como pueden ver, conquistamos los territorios de Bagdad. Y además los territorios de Palestina y Transjordania. Sí, ya se imaginan el por qué. Te lo agradezco. ¡Libán nos ha liberado! Ah, yo no diría liberar. Más bien, hay una administración nueva. Ahora, por fin, podemos apretar este botón de acá. Gran Irán. Al apretarlo, vamos a ganar un montonazo de cores. También un montonazo de infamia, pero bueno. Y estos son los lugares en los que ganamos cores. Me acabo de dar cuenta que puedo apretar también este botón de acá. Ocupar el desierto sirio. Ok, se ve mucho peor de lo que esperaba, pero funciona. Así que no me voy a quejar. Oh, miren, Alemania me daría una alianza. Así que lo vamos a aceptar. Bueno, yo creo que ya es hora de atacar a los rusos. Vamos a tomar a Arceivajan. Y vamos a llamar a nuestros buenos amigos. Lo más importante es que se me tire a Alemania, sinceramente. Me acabo de dar cuenta que tengo cores en estos países de acá, del Limanato de Caucasia. Así que voy a aprovechar de que realmente tengo acceso militar, porque estoy en guerra. Y voy a conquistarlos. Y con la ayuda de Alemania pudimos conquistar los territorios del Cáucaso. Miren qué bien que se ve. Ya sé, no es perfecto. Pero sinceramente, a mí me gusta. Me encargué de eliminar las alianzas que tenía el Imperio Otomano. Ya saben, haciendo cosas con la esfera y tal. Así que ahora los vamos a atacar y vamos a tomar... Bueno, primero que todo el territorio de Basarara. Supongo que se pronuncia así. El Imperio Otomano no está muy fuerte. Bueno, la verdad está bastante bien, ¿eh? ¿No les parece? A ver, todavía falta conquistar Levanon, pero no está nada mal. Muy bien, vamos a empezar anexando nuestros títeres. Primero que todo, vamos a por Bozán. Y ahí. Interesante, Rusia ya no es una potencia. Ah, me pregunto. Robespierre, ¿tenés algo que ver con esto? Talbiz, Lucas. Robespierre. Oh, miren, puedo colonizar este pedazo de tierra. Apretamos el botón. Vamos a seguir mejorando las fronteras. Porque seamos honestos, ya conseguí el objetivo hace mucho tiempo. Así que bueno, vamos a tomar el territorio de Kars. Hemos tomado los territorios de Kars y de Levanon. Y con eso el Imperio Otomano ha sido reducido a, bueno, Asia Menor o Anatolia. Y a un poco de los Balcanes. Pero bueno, no pensemos en eso. Creo que ya es hora de anexar a Kuwait. Vamos a apretar este botón, anexar Kuwait. Miren qué lindo que se ve. Hemos básicamente eliminado a todos nuestros enemigos. Sí, he conseguido lo que quería. Bueno, última batalla contra el Imperio Otomano. Vamos a ir a por el territorio de Disharkavir. Aquí. Vamos a empezar a mandar las tropas por estos territorios. Y así es como se ve la frontera. Sinceramente creo que quedó perfecta, me encanta a mí. Y bueno, lo vamos a ir dejando por acá. Logramos conquistar los territorios de Palestina. Conquistar todos nuestros cobres. Un montonazo de territorio, sinceramente. Síganme en mis redes sociales. TikTok, Twitter, Instagram. Entren a mi Discord. Y bueno, sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.